Hermosa Ayacuchana Va triunfando con su voz Es la reina del sentimiento Tica Florcita de Huamanga Orgullo de su tierra linda Ahora cantándole al Perú Y manos para chingarunca Oitai, oitai, la purítica estar Y manos para chingarunca Oitai, oitai, la purítica estar Casada vida esferra, oitai, la Santeira vida esferra, chingar, mamá Casada vida esferra, oitai, la Santeira vida esferra, chingar, mamá Cucay, quinto, chay, verderá, vende Ves de nula está huelé Cucay, quinto, chay, verderá, vende Ves de nula está huelé Cierto, chay, oitai, la purítica estar Una sola sin la pared Cierto, chay, oitai, la purítica estar Una sola sin la pared Con cariño para mis paisanos Desde Gelambras, Ambuchucho, Pampamarca, Chuntaca y todo acopro Vamos a brindar por los éxitos Por tus éxitos, Picaflopsita Con producciones musicales, voz y canto de mi pueblo Ves de nulas hiki, pues permanecer Validar por los éxitos, Copumu que bignes Ves de nula está huelé 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 De caos de acopro Ya manyuha a flipa H nanas y señorúna paralística Para su ley Así, dale duro Manuel Iauli Valladolid Vamos Norberto Ramos Purito Guamanga Ayacucho Y que bien baila el popular Choclito Juan Arbieto Por Iguayu Aymaraes Por Iguayu Aymaraes